¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludo con mucho gusto. Gracias. Qué bueno que nos acompaña a este breve corte informativo de Ahora Noticias Express. De acuerdo al ranking de la Casa Consultora Mitowski del mes de noviembre, la mandataria estatal Lorena Cuellar Cisneros logró ubicarse por tercer mes consecutivo como la gobernadora mejor evaluada del país, con 57.3% de aprobación. La titular del Ejecutivo se posicionó por arriba de sus homólogas de Baja California, María del Pilar Ávila, quien obtuvo un 57% de aceptación ciudadana. En tercer lugar, se ubicó la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, con 53.5%. En cuarto, Mara Lezama, de Quintana Roo, y quinto, María Eugenia Campos de Chihuahua, con 53.2% y 51.4% respectivamente. La jefa del Ejecutivo también se ubicó en la tercera posición del top 5 de los gobernadores morenistas mejor evaluados, por encima de sus homólogos de Baja California y Veracruz. Finalmente, la gobernadora resalta en el número 6 de los gobernadores con mayor aprobación dentro del país. México propuso a Estados Unidos que las autoridades sanitarias de los dos países hagan un estudio sobre el contenido del maíz amarillo estadounidense, que puede ser transgénico, para saber si es dañino a la salud del ser humano y que ambos acepten el dictamen, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al referirse a la controversia que se tiene con la Nación del Norte por la cancelación de las importaciones de ese grano, el mandatario dijo que la realización de dicho análisis permitirá tener certidumbre, y eso es bueno para los consumidores mexicanos y de Estados Unidos. Insistió en que no se va a permitir el consumo humano de maíz transgénico en el país, y eso ya se habló con el secretario de Agricultura del país vecino. Un ambicioso proyecto. España, Francia y Portugal presentaron el viernes los primeros detalles de la construcción del H2MED, un conducto por el mar para llevar hidrógeno verde de la península a Francia y de ahí al resto de Europa. El corredor tendrá dos tramos, uno entre Portugal y España, concretamente entre Celorico de Aveira y Zamora, y otra submarina entre España y Francia, desde Barcelona hasta Marsella, en el mar Mediterráneo.